La sombrillita, camarógrafo. ¿La cama qué? Camarógrafo. Ah, la sombrillita. La sombrillita para que no se te caliente el teléfono. Ah, no, esa no se nos hace. No, así con la mano. ¿A dónde la veas ya una la leyesis? Ah, sí, hombre. Esta sombrillita te va a llevar. Ahora se la llevo a traverse ahí para que no... No, pero no, así con la manita. Una hoja de cuerda poniendo aquí. Literal es una manita la tuya. Una manita. Porque no abarcan ni todo el volado. Aquella que tiene de chugar sembrada, de... ¿cómo se llama? De que, de almendra. De esa te sirve. Ajá, de esa te sirve. La palmera. La palmera también. Mejor una palmera. Pero no está tan fuerte el sol. No, no está fuerte. Oye, tu vasito tan fuerte, fíjate. No, no sé si no lo puedes decir. Ah. ¿Qué pasa el rancho? ¿Qué pasó, Lula? Ahí estaba yo anoche hincado que lloviera. Ahí estuviera regando esto, mira ahí. Y no hubiera llovido. Ah, es que como usted es el que viene a regar aquí, va Lulo. Ahora se ha pegado ahí. No es por nada, pero Lulo en esto sí se ponen las pilas porque a veces nosotros en la mañana, cuando yo me levanto a las 5 en la mañana, a hacer oficio en la casa. No, 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 no. Ajá. No, ella me trae el café. Oye, bien. Ella me trae el litro de café. Sí, para que vean. Alas. Esto es la bici, pero yo... De usted también que le va a regar el viejo. Pues no decir que le va a hacer la basura, porque hasta la basura que tanto le he dicho. ¡Ah, que no hay allí! Lulo. Lo que le iba a decir de que yo que me levanto a las 5 en la mañana, cuando me levanto a hacer oficio, veo a Lulo que todos los días está regando la grama y que por eso está bien verdecita. La verdad es que la tiene solito. Ajá. Es como a las 6 y media. Vaya, ella después le está haciendo desayuno a ustedes. Ustedes tienen que poner las pilas y le coger la basura. Vaya, huevonaza, tomo. De ver, pues está regla. ¿De qué? Pero lo que me sorprende es que la chafarra a las 5 en la mañana. A las 5 en la mañana me levanto. Es increíble eso. ¿Segura que es cierto? No, pero es que en serio. Me levanto a las 5 en la mañana a hacer limpieza y todo. No, si no es como esos de huevón izquierda en la cama de orinar. No, mejor me aguanto la cama con la gran vejiga. No, yo no te pica, eh. Mica, yo no te pico. Mica, yo no te pico. Mica, la paz y Mica. Mica, 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 Mica. Pero no me van a creer ustedes de que más de algunos hemos orinado en una vacinica cuando estábamos bichitos o cuando vamos donde los abuelos, donde sea. Mica, 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 Mica. También se dice. Tiene varios, este, mica. Mica, 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 Mica. Era miedoso para salir. Cuando yo no salía con él, solo levantaba tantito el colchón y ella solo ponía así. Estaba vacía. Qué bueno. Yo era una manguera. Era bien valorudo. Y decía, bueno, ustedes miedosos, ¿en qué color es el miedo? Yo como madre primero, el polvo de puerto era como de la misma, pero solo una vez. Una manguera hasta que va a mi cama, vaya a ir solo a mi. Una manguera. Para afuera. Bueno, que como chugar es coco, a todo le encuentro solución. Solo le había hecho la guita y la ella caía. Mica, te le había gastinado al ojito a la manguera. Mirale, si a mí me voy a poner una manguera, yo la voy a caer por la ventana. Como yo duermo arriba, para no bajarme, la huevo, voy a poner una manguera así por la ventana. Dice que baja como 15 grados, no lo son tres. Ay, gente. Yo que tenía como seis años cuando me pegué la última orinada porque todavía me acuerdo. Hablando de las cabales, ¿a quién no le pasó que estaba soñando que se orinaba? Y se orinó. A mí ya me ha pasado. A mí ya me ha pasado. Yo estaba soñando que estaba en el pueblo de Jocote de Azucarón, así en la raíz. El día que le hacía, me quería el chorro. Cuando me iba a la cocina. Gracias a todos. Yo soñé, la última vez que me acuerdo yo, ya tenía como seis hijos, siete años, quizás ya. Ya grande también una orina. Me acuerdo hasta del sueño que yo estaba orinando a la par de un palo de un poste de luz. Pero yo hasta me dormía así. Hato se vuelve, tiene el chorrito. Tienes relajado uno. Te digo que estaba haciendo espuma ahora. Y mire, ve, cuando desperté. Lo peor de todo, lo peor de todo que yo, camarada, ¿le voy a contar algo? Y me levanto como a eso, eran como las 11, 12, quizás. Ajá, y anoche. Y me levanto de escuadra. Siempre le levanto a cambiar mi ropa. Y a cambiar las ámaras. Y mire, y como yo no me había fijado, estaba abierta la puerta. Ajá. Siempre le ha gustado dormir. Dormir, ajá. Por el calor. Ay, qué miedo. Y mire, y mire. Y yo iba callando. Que nadie lo viera. Nadie me viera. No, 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 no. Yo, o sea, me oriné en la cama porque como allá en la casa hay baños, pero yo estaba soñando que andaba en baños, pero de eso, de hoy. Y yo estaba orinando bien tranquila, ¿te escuchabas? Y es que son hasta más relajantes esos baños. Sí, cuando de repente, cuando de repente siento mojado y hasta mi mamá oriné porque, o sea, yo dormía con mi abuelita. Y la, mi abuelita. Las costillas me orinaron. No, es que como ella siempre dormía de espaldas y yo con mi boca así me orinaba porque mi abuelita le mojé toda esta parte. Es como, o sea, yo sí me orinaba. Igual yo, o sea, una vez estaba soñando de que estaba orinando en el monte, ¿verdad? Ajá. Y me daban unas ganas de orinar que yo bien sentía, pero a la vez sentía que estaba en el colchón, pero ay, pero yo sentía rico. Oye, oriné una gran posa. Sí, la cama ha echado así. Güell, la seco. No, no, no. Lo chico, güey, de que me paso igual, así como pey. De que me fui a cambiar de ahora de la noche a un minadito del colchón y me quedé a dormir. El siguiente día, a las cinco y media de la mañana, llevé el colchón, le eché medio agua y los fui a atender. al sol semejantes y vergüenzas temiastas casi la han tembocado que tenía pulgas espajeros es que honestamente antes a unos cuando se orinaba unos si también lo que tenía cuando también lo que tenía de que cuando uno porque escuchaba varias veces eso de que cuando uno se orinaba también lo mandaban a vender piedras para que uno le diera vergüenza la colonia ya sabía que cuando andaban yo por las tardes así el tanata de ceniza que me ponían aquí para que no se orinan que vergüenza que pena también sandía no lo dejaban comer a uno de la noche con dos jugos estaba hoy en la madrugada a las dos de la mañana una laguna de si que estaba orinando y a ver cómo puede despertar en carrera y que uno se las aguante como una aguante un momento en día no ya no puede me oriné hasta como a los seis años yo a veces cuando tengo a la terina la madrugada o sea yo me levanto pero con dolor una vez la niña una vez no yo llegué a los seis a las seis seis y medio orinándome todavía en la cama yo si era una miona como que era pipa yo a los ocho años yo todavía me orinaba yo la última vez que me oriné a la niña me la regalaron un patito y en ese patito ella cuando se te daba de orinar a la medianoche ella solo se tira de la cama como a las de la cama solo se sienta ahí a orinar porque yo me orinaba mi abuelita siempre me decía tenés un cuchumbo ahí yo voy huevuela por no buscar un volado bueno no sé si se fijaban que antes vendían unos volados así que vendían con leche en nido ah unos muy grandes botones botes de aluminio como antes compraba ambas y entonces yo lo arreglaba y en eso me orinaba y lo peor de que te orinaba lo peor que lo lavaba bien y te orinaba y el siguiente día te daba asco sacar tu propio oñado mi abuela me dejaba un guacal y me levantaba a orinar la primera vez lo metía debajo de la cama y allí al rato tenía ganas lo volví a sacar y allí mismo orinaba y hasta la mañana es que uno cuando estaba chiquita bien malía pero si nos la hicieron mira muchachos como teníamos maya cuando estábamos con el equipo cuando estábamos pichos miren cuando pasábamos en una sola gritazón cuando ganábamos teníamos una sola gritazón cuando no ganábamos yo recuerdo que ahí en la final la final la final la final la lluvia rocola y los dos días domingos se ponían y esto que entonces tenía más en una sola gritazón que le habíamos ganado la llorona y veníamos a gritar y nos avienta una guacalada de mierda tan gediota así como cuando nos fuimos y nos bañaron a todos porque así nos agarraron desde el bordo a ver desde cuántos días que quizás eran miedo de los albañiles también lo que tenían de que dicen antes no sé qué ahora pero antes cuando salía el equipo así cuando ganaban todos venían porque eran muy solo todo el carro se escuchó solo grillos y cuando perdían hoy no ganaron bien se sabía sin necesidad de ir al partido igual que ellos pero a todo esto nos hemos saludado sí así que falta de salud es que por estar hablando de los miados y todas las cosas y las orinadas que uno se daba en las noches los temas de nosotras pero así hay que saludar hoy plaga hoy plaga hoy plaga por cierto caminemos allá vamos a ir diciendo démosle démosle sí vaya qué poquito pelo te miro ahora atrás en serio mirame hasta ahora te vas fijando pero viera si te cajera el gran poco el pelo que me ha caído y por qué no te está cayendo el pelo es que mira bien delgadito y antes el dolor de cabeza pero yo no me lo quiero pintar ni planchar ni nada yo solo lo que hago ni los tratamientos me he hecho porque mucho dolor de cabeza pero bien delgadito pudra crema me he hecho allá porque demasiado muy pelona yo no había notado eso yo no había notado pelón todo en una cargarte estilo es que ya ha visto los animalitos dejo que tienen un ojo de un color y otro de otro los papás no a mí me dijo voy a ir fashion solo en un ojo voy a ir a mí me dijo medio arreglada la mitad de veras ella todo y todo porque sentió la tormenta yo solo escuché que usted la recibió te imaginas como se oía y como de aquí se levantó y a pescar y aca mira como se oía como así que ahora mismo no la sintió bien no si se escuchaba feo es horrible acae la casa encima pero 10 a 50 pero pero hay tormentas donde cae hasta granizo en la playa como las 7 y 40 empezó a llover en la playa en la playa aquí yo no estaba y yo como a las 11 a las 11 a las 11 se vino pero como con 20 minutos de llover allá en la playa a los 25 quizás pero no es que les digo que en la casa casi no se escucha porque yo no sentí o sea sentía gotita pero no así que en la gran sorpresa estaba muerta esta mujer está muerta si yo sentí chapedrada me estaba agarrando la cara no hombre pero es que dicen que pero es que dicen que es que no sé que está haciendo será y les ampamos tres les ampé tres a la moto eso de ruso pesa como 170 libras más lo que pesa este 500 libras no hombre pero es que dicen 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 que cuando las tormentas vienen se levantan del mar son las más fuertes que ian a pegar así pero es que no y es cierto de donde más se levantan las demás de donde más se levantan las demás entienden si es que mucha bulla mucha pero pero en el siguiente video le vamos a explicar es la respuesta a la pregunta de la Marcela a la Marcela